Este si vale la pena mencionarlo. Oh my god, what the fuck error. What the F? Pero que carajos. Muéstrame tu error. Ah, gas. Lo voy atendiendo rápido más bien. Y lo voy a hacer todo el mismo round con esto. Solo agarres. No voy a hacer más cosas que agarres. Solo agarres este round. V astaeste, como la pellice duro debeervar. Quítate contra mi ir. Taran, agarres, muéstrame un día. Quítate con la arma delito al mismo modo. Vamos a presionarlo bastante este round ¡Ah, carajo! Chupe, nos vemos Y si no aguantas mucha gallina ¡Oh! Y si no aguantas eso Escapes y a eso ¡Ah! Demasiado aburrido para hacer una pelea a medianoche ¡Bah! ¡Sí!